¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue estudiando, sigue ensayando tu canto! ¡Sigue que vas por un muy buen camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué impresiones la de este representante! ¡Ya recibimos a nuestro seleccionado para la ronda semifinal! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa lana, como todo fue en llanero, y arránquemele un te quiero. Al corazón, con la mano, al corazón, con la mano. Canta la copla, compa, y cómo se canta, canta la copla, compa, y con emoción. Póngale temple de acero a esa garganta, póngale un timbre de oro a su canción. Póngale temple de acero a esa garganta, póngale un timbre de oro a su canción. Todo el que sabe cantar no se lo debe callar, ni más si canta música de su nación. Póngale temple de acero a esa garganta, póngale un timbre de oro a su canción. Póngale temple de acero a esa garganta, póngale un timbre de oro a su canción. Saludos a mi profesor, Carlos Nataro, mi familia. Canta la copla, compa, y cómo se canta, canta la copla, compa, y con emoción. Póngale temple de acero a esa garganta, póngale un timbre de oro a su canción. Póngale temple de acero a esa garganta, póngale un timbre de oro a su canción. Todo el que sabe cantar no se lo debe callar, ni más si canta música de su nación. Póngale temple de acero a esa garganta, póngale un timbre de oro a su canción. La canción nuestra porque ya es la que más quiero Por eso cuidao compay, no me la vayas a enchipar Cante la copla como es, cuidao compay Por eso cuidao compay, no me la vayas a enchipar Cante la copla como es, cuidao compay Cuidao compay, cuidao compay Emanuel Romero, cuidao compay Excelente, mi querido hijo de Anzuategui Representando con gallardía, con elegancia Escuchemos las palabras de Rey Armas Bueno, una muestra más de que Anzuategui también es llano Así que los anzuateguenses pueden estar contentos Porque esos son los llanos orientales Emanuel, fíjate una cosa Un tema bien difícil, bien complejo Que exige muchísimo porque tiene muchos cambios De tonalidades, de melodías Estuviste muy bien en tu cuadratura Pero el detalle que siempre observamos en muchos de ustedes Ustedes están en plena formación de la voz La voz de ustedes no está completamente definida Y qué sucede cuando agarran esas tonalidades tan bajas Por lo menos en los comienzos Que tienden a desafinar Pero igual, bueno, tengo que felicitarte Porque tuviste una muy buena participación Buena actuación Muchas gracias Muchísimas gracias A ti Emanuel Quiero que vayas a compartir con tu representante Te espera la bellísima carabina Gracias Adelante hermano Aquí lo espero, claro que sí Con Laura Venega y por supuesto el señor Emanuel Romero Quien con muchísimo orgullo observaba que estaban viendo a su hijo cantar Laura, por favor, ¿qué tienes para decirnos? Guau, mira Estamos muy agradecidos Primeramente con Dios Segundo, con todas las personas que nos han apoyado en este trayecto Pues de Emanuel A todo el equipo de Corazón Llanero De verdad no tenemos para agradecer Fuerte el aplauso para recibir a Emanuel Emanuel, muchísimas felicidades Lo hiciste muy bien como todos estos niños Emanuel, por favor, ¿qué tienes para decirle en este momento a tu hijo? Bueno, en verdad que no tenemos palabras Agradecido siempre de Dios, como lo dijo mi esposa Agradecido también de todas aquellas personas que nos han apoyado Y igualmente a todo el equipo de Corazón Llanero Talento de Corazón A todos esos folcloristas que dejan bien en alto a nuestro folclor Y bueno, aquí estamos Y agradecido también de mi hijo de darnos también esta satisfacción De querer mucho a esta canción Que es de nuestra Venezuela Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Buenísimo el trabajo en equipo Emanuel, felicidades Y bueno, con estas imágenes Yo tengo que hacer una pequeña pausa Pero ustedes no se despeguen de nuestras pantallas Porque enseguida volvemos con muchísimo más De Talento de Corazón 2019 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!